Oh, niña, ahora que estamos aquí lavando los platicos, mía, yo quería preguntarte algo a ti, pero yo quiero que tú seas sincera, tú sabes que la madre, antes de ser madre, es amiga. ¿Ya con qué cosa vas a salir? Bueno, mía, lo que yo quiero saber, ¿a ti te gusta el pagadiario, verdad, mía? ¿A ti te gusta? Porque yo sé que tú tienes tu buen tipo de ese tipo. Lo que pasa es que tú a veces, yo no me puedo decirte las cosas a ti porque tú. Pero dime la verdad, mía, yo no te preocupes, yo soy más que tu madre, yo soy tu amiga primero. Pero tú me tienes que contar las cosas para yo saber, mía, y vos no te voy a decir nada, yo soy una mamá que entiende las cosas y no te preocupes. Bueno, te voy a decir la verdad, mía, la verdad es que yo, a mí me gusta el pagadiario. ¡Daya la porquería! Yo sabía que está chiebre, mía, está con la rechera, que brinca la bebita nada más, está castigada que el viernes no me va para el quinceañero ese, ya te dije. Y me lava los platos y me hace el aseo, y me lava el baño y todo aquí, carajo, la rechera es mierda. ¡Oh, marica, está hiciéndole nada! ¡Gracias!